y bueno pues continuamos con otro vídeo más ya estamos casi en el centro del mercado pues por aquí ya darwin nos acompaña por favor sólo ver no tocar yo me lo pongo pero lo va a lucir me convirtió en todo dar bien que eso no me lo voy a dejar no no me lo voy a dejar no me lo voy a dejar tranquila pues solo por ponerme lo ilusible no creo que no sólo no se sabe no se sabe todavía cuando tenga puesto el vestido le guste si no le vamos a buscar un traje de alguna vez o no eso no 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 me gusta así que dice si vamos a ver este si lo encontramos porque quiero uno que le quede a la medida a alguien no sé voy a voy a proporcionar lo que tal alguien lo quiere para usar como maniquí este van a llevar este cosas para adornar hoy en esta navidad no más después no vayan a romper nada porque lo que rompe se paga no vayan a romper nada que le compre uno a las esposas más tarde mejor que lo decía no vamos a salir mejor de aquí porque te darán no quiere comprar nada vamos a salir si él es bien codo por aquí ya salimos ya un poquito mire la jicama ve que está sucia que es así en la que todo le haya defecto ya todo el aspecto aquí fue lugar de los hechos menos que le vas a comprar a no de mí ahora puede comprar por unidad también de alguien no pero ya están hechas una sola rosa no vende aquí pero podemos ir al puesto de la entrada y porque creo que no quiere no no lo quiere vender ahí al otro lado para este de la de arriba una corona pero además de fuego pues si barbie le va a comprar alguna no es mientras amos a pese o este va a regalar una la hora vamos yo le voy a regalar una clara y también pues si yo le voy a regalar una venga ajá aquí vende rosa individual verdad una sola ahí me regala una entonces no pero se regala para que se venda no de eso no yo quiero para acá claro este allá quizá la la mire los remoto pétalos que se han caído para ponerlo en el jacuzzi no yo lo pido para ponerlo como una sábana blanca dibujar un corazón este este tráigame una a mí también oiga pues para no entrar hasta allá venga yo creo que un dólar vale que sea roja viste a veces uno viene hacia la carrera a comprar y no viene a conocer estos lugares ajá pero ahora pues andamos aquí más tranquilo más paciencioso y vamos a comprar pero vamos a hacerlo más después porque hay a veces que en algunas tiendas no dejan que uno entre con cámara y bueno respetamos ahí la decisión ajá vamos a desayunar con la señora bien contenta muy amable yo se le agradece a uno a las personas que nos tomen en cuenta pues nosotros no vamos a incomodar a nadie tampoco nuestra presencia no pues nosotros nos retiramos sí claro claro pero aquí está bonito porque bien calladito y darwin se quedó ajá si darwin este ajá no pero como si darwin no quiere otro pueda querer entonces no pues si como aquí como amistad como todo después ajá y laurita que lo que le gusta más de usted de aquí ahí está solo una no pero hay más no creo no allá están veas también pues sí yo me voy a adelantar ya con las claras ay que lindo primera vez que le regalo una rosa no si de parte mía si gracias a algunos amigos si ya le he regalado ay 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 ahí está y aquí viene el carmelito también que no se queda atrás está bonita claro está bonita y el color es más bonito pero porque no es roja la roja pues hay mamá de amistad no nada de todo tranquilo entreguese ... ... ... ... ... ... cabal así bien bonita está un lindo detalle de carmelo porque como dices tú no quiere regalar una rosa y fíjese que no es porque aquí puede regalar un buen ramo 1 pero con una flor basta así es pues así estamos pasándola bien ahora me gusta lo blanquito le gusta lo blanquito bueno pues yo le a los rosaditos también y laurita pues que dice que le dice a esteban le pone nerviosa qué pasa pero qué le parece el detalle que esteban le ha hecho muy bonito este le gusta alguna vez le habían regalado flores la primera vez pero ni un abrazo le dio si quieres aquí viene aquí viene alguien uno de esos estés de crespillo te trae ajá está bueno pues darwin no lo mismo vale carmen la intención eso está bien es por eso por amor también por amigas por amor bueno darwin entonces le trae pues un hermoso girasol muy bonito ahí está eso está bien porque como dijo este carmelo pues usted lo hizo no más por amistad por un lado no que a si le gusta por amistad ajá y siempre y el pibes darwin lo dejo pintado qué qué dios santo se admiran jejeje cada rato pasa jejeje darwin se admiran porque usted tiene una esposa bastante grande Así es, muestra. Ella es mi esposa, mira. ¿Quién es? ¡No! ¡No! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Lo ha visto usted con otra muchacha aquí? ¡No! ¡Ah! No, pues gracias, mi amor. Es que por eso lo amo. Jamás lo cambiaría por nada. Así es. Bueno, entonces, si quieren, pues vamos a salir ya. Pues ya allí hicimos el detalle, va a cambiar. Los pequeños, pero de corazón. Así es. Para el nacido de dentro. Ajá, muy bonito aquí. Pues esto está ubicado en Cantón Carasucia. En el mercado central de aquí de Carasucia. Pues la vamos a pasar de lo mejor. Hemos andado viendo un poquito de cada cosa. Un poquito de... Si vamos al parque. Ahí vean. Sí, porque, bueno. Allí, por ahí, por una tienda de allí. Vamos a ir a ver si compramos. En serio que yo le agradezco aquí a los muchachos. Pues porque me han venido a apoyar hoy en este día. Pues vamos, vamos a conseguir ahí unas cosas para... Ajá. Para el cumpleaños de la Yareli. Entonces, este... Ajá, gracias. Para nosotros será un gusto. Gracias a ustedes. Ajá. Bueno, vamos a seguir entonces a ver qué es lo que sale. Así es. Así es Cuba. Vamos a ir a ver. Va que... Va que... ¿Quién fue la que vio las flores? ¿Vos viste la que enseñaste las flores, va? Sí. Allá, en la calle. Ajá. Si no es por ellas, no reciben flores. Sí. O tal vez si los hubiéramos este... Tal vez si los hubiéramos este... ¿Cómo te digo? Como... ¿Los hubiéramos fijado después? Ay, solo estoy ya muerto. Ajá. No, él creo que es una familia tuya. No. ¿Vas que sí? Sí. Ajá, alguien tiene que... Tiene que saber que... Tiene que conocer la familia. Ajá. ¿Quién de ustedes no había venido ni una vez al parque? Yo sí. Yo sí había venido, pero yo no había pasado ahí. Yo sí había venido. Todos habían venido. Un momento muy bonito aquí. Vamos a poder dar bien. Carmelo, ¿usted había pasado aquí? Yo no le he pasado. Yo... Yo ya he venido también. Yo también ya he venido. Sí, yo me acuerdo cuando le vine a pegar una mascada aquí a la clara. No, no tenía que decirlo. No, la verdad, yo también ya he pasado por aquí. He pasado el ratón bonito. Bueno, pues... Por eso no me dejó todo. Yo aquí me estaba sentado. Ves aquí, ves allá. Sí, es que sí. Yo también, este... Pero lo más bonito es venir con una pareja que uno quiere. Sí, mire. Sí, mire. Viene uno. Sí, lo que pasa. Al chupo uno, pues. Venga, del aula. Sí, mire, mire Ramón. Aquí se relaja, mire. Está listo. Tranquilo. Sí. Y Carmelo y él solo. Muy bonita. No, pero igual va Carmelo. Viene... ¿Qué tal sale algo? Vengando algo. ¿Carmelo? Pues sí, pero oígame. Se viene solo, pero ¿qué tal sale algo aquí, va? Pues sí, es que suerte, suerte. Pues sí, suerte, suerte. Pues sí, suerte, suerte. Que solo pueden dar bueno. Y Esteban, ¿será que solito ha venido aquí? No, yo solo he pasado, porque... Hasta la entrada y he pasado aquí. Ah, solo he pasado. Sí, sí, solo he pasado. No, yo vengo seguido aquí, porque aquí, ven, a esta tienda vengo a comprar las cosas que revendemos nosotros, entonces... Aquí me estuve, me cansé de estar aquí, me fui para allá, miren, Román. Ajá. Yo aquí se venía. Sí. Hace mis ratos, aquí. ¿Pero usted busca de algo bien, Carmelo? No, Román, así, como uno es humilde. Ah, sí, eso sí, va. No, uno humilde no le da nada. Aquí me he estado, me he estado allá. Así me he sentado aquí. Ajá. Así es. Ajá. Bueno, Carmelo, yo sé que usted me va a ayudar, entonces vamos a... Vamos a ir a comprar y ustedes me ayudan a jalar las cosas. Vamos a trabajar. Ajá. Claro que sí, lo hacemos. No, pero ahorita, ¿qué va a esperar que los bajes la comida un poquito? ¿No se sienten bien ya? Pues sí, hay que disfrutar uno ahorita. Relajarnos. Ajá. Está linda esa rosa, va. Sí. Es que, fíjense que eso es muy bonito. Yo siento lo que Esteban siente ahorita cuando yo estaba a esa edad, pues que uno regale una flor. Ajá, trambiqui. Trambiqui. Ya tenía tiempo, ¿no? Ya tenía días de escuchar esa volada y por aquí anda Clary también. Clary, ¿cómo te la estás pasando hoy en este día? Pues es muy bonito porque, pues, vine a acompañar a ustedes que ya tenía tiempecitos de no convivir, pues. Y ahora, pues, me decidí a venir. Pues, y aquí andamos con los cipotes, pues, y muy contentos. Ajá, no andamos todos, pero sí andamos de los que nos pertenecen a mi grupo. Y, pues, la andamos pasando. Estamos andando con ellas, estoy feliz. ¿Sí? Sí, es que, eso me gusta porque ustedes andan contentos y, y si hay algún motivo, un pequeño motivo de por qué andar enojados, pues, pero, hoy este día hay que dejarlo atrás y hay que divertirnos. Pues, Ramón, este mes, este mes de diciembre, pues, es de vivir la vida bien feliz con las personas que uno quiere, ama. Porque la verdad es un mes donde a veces la familia se une más por la época de la Navidad. Ajá. ¿Qué tal? Nos vamos y nos vamos enojados con uno de nosotros, la familia, pues, no es bueno. Recomendamos aquí, don Ramón, alegre. Hay que vivir. Alegre, eso está bien. Como dice, pues, hay que vivir la vida es una sola y no es como la colega ropa que volvió a nacer. Entonces, yo digo que hay que disfrutarla, don Ramón, porque yo, mi vida, pues, mi vida son mis hijos y con ellos esta Navidad la voy a pasar súper bien y ahora con el hombre que amo. Así es. Bueno, pues, allí saluditos para todos los amigos que nos han visto y tal vez no van a ver todo el proceso de las compras. Pero vamos a aparecer más adelante. Saluditos para todos. Ajá. Y seguiremos aquí en Cara Sucia. ¡Nos vemos en un próximo! ¡Séptimo!